Música electrónica número 32, nombre de la música, Neon, autor Scott Buckley, esta música es ideal para dar un efecto de inspiración emocional a tus proyectos. Música. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. 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 Música.